Yeah, ah, lo más hipoputa es que hasta yo está en la pista Así que nega, súbame la vista, que es Cristóbal Colón Yo con mi rap, vengo de conquista Que a quédame con todos niggas, no es que sea govita Es la confianza que habita entre mis sistemas Me pone sin temor a escribir temas Yo soy la gasolina, diga con internet a quien que está ajena No te acerques mucho que te quema Me considero único entre tantos estúpidos que dicen que son músicos Y le ponen un beat y salen arrítmicos Eso me parece ilógico, ser un daño científico Que lo pone a mentir como político Yo sé que a to' le pesa, escribir con realeza Su cerebro es un adorno dentro de su cabeza Yo siempre con destreza, me dicen la sorpresa Con trucos nuevos que me salen por naturaleza Hey bro, la pista la pato tranqui La fe de mi familia está puesta en el classique Revisa Putify y estoy montando la baby Me siento como chela botándolo en los yankees Cada pista es un nuevo camino, una nueva historia Por eso en cada letra mete euforia Me quedo con Catacho y después voy posto a Colombia Hasta que en todo el mundo cante victoria Problemas excesivos porque mucho escribo y no me conformo Siento que es especie de un trastorno A dos sesenta grados, mi mente está caliente como un horno Me siento como Jordan masacrando a los Toronto Classique y clásico a los Cadillac Clasifico y me llevo la final Final la forma que tengo es rapear Es magnífica, no lo entiendes man Mándame de lo que se merecen y yo me río de sus estupideces Ellos hablan de lo que carecen pero por la boca mueren los peces Pues a todos no les niego que soy de los nuevos Pero estoy controlando el juego Y no si te relevo, tú tengasme miedo Que amante estoy botando fuego Sin cadena yo brillo, sin bling bling Como Frank soy un duro en el ring ring Sin corona pero soy un king king Y la baby llamándome ring ring Oh yeah, el classic motherfucker Sé que no te esperaba este flow Pero preguntaban que si yo no la batiendo en Bo Yo le dije si, si, pero como que no En el beat que me pongan obvio loco como dos Y no si quedan dudas muchachos ¿Quién es lo más duro de la zona que atacho? De mi frutito le despacho Estoy volando y eso que yo ni me facho Y es que esto es un poco mi loco De lo que tengo en el cococilio Dime los sofocos que que me tiene Disculpa si te apago el foco, no es mi intención Pero noto que tienen un alboroto y ni carajo tienen Ay, 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 ay Lo maté Ay, 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 ay Déjalo ahí, déjalo ahí